Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les vengo a traer una colaboración con NinjaDroid, que va a ser un top de 20 juegos hackeados. Ya saben, la segunda parte va a estar en su canal. Me gustaría mucho que se suscriban a su canal. Voy a dejar en la descripción un link para que vayan a ver la segunda parte del top. Y bueno, eso sería todo. Mi nombre es Momo Galis y vamos a empezar con este maravilloso video. Gracias por ver el 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 video. Como saben, ya lo que se ha podido entender en el tutorial anterior, le dan click al link de la descripción, les va a entrar a Mediafire, les va a dar un archivo de enfrente, le dan click y les va a aparecer esto. Que es un aviso de Google para que solo descarguen aplicaciones de Google Play y no externas de Google. Como expliqué, esto es debido a la descripción, le dan click al link de Google Play. También hay aplicaciones dañinas que pueden dar virus que son externas de Google. Entonces, le dan click al link de Google Play, le dan click al link de Google Play, le dan click al link de Google Play. debido a la descripción, le dan click al link de Google Play, le dan click al link de Google Play, le dan click al link de Google Play. Vale, esperemos esos segunditos a que se descargue y les enseño el resto del procedimiento. Muy bien, y ahora que ya está instalado, le damos click en el archivo y nos va a decir, desinstalar esta aplicación, no requiere accesos especiales, le damos al botón de instalar y esperemos a que la aplicación se descargue. Algo que sí quería decirles chicos, es que hay algunas aplicaciones que les va a decir de que no se ha podido instalar, que es muy poco probable de que pase, pero son aplicaciones que más o menos considera dañinas el sistema operativo. Por ejemplo, si en la descripción de la aplicación dice de que puede leer la tarjeta SD y eliminar contenido de la tarjeta SD a pesar de que no sea dañina, no les va a dejar instalar la aplicación, hagan lo que hagan, porque son aplicaciones que consideramos el Google, ¿vale? Bueno, como ven ya se ha instalado, le damos a abrir y como pueden comprobar la aplicación funciona completamente bien, entra tranquilamente y bueno, todo funciona completamente normal, incluido el hack por supuesto.